El programa de hoy, nuevamente quería volver, porque perdura, al conflicto de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales que llevan ya bastantes días en huelga y se está haciendo notar en la normal marcha de los asuntos. Son numerosísimos los juicios suspendidos, numerosísimos los casos que no se incoan, los perjuicios para el justiciable están siendo notables, al punto que se viene a estimar que por cada mes de paro va a costar tres meses recuperar el tiempo perdido y poner al día los nuevos asuntos, ya en una de por sí lenta Administración de Justicia. Y hoy lo que quería poner de manifiesto es cómo este conflicto que ahora padecemos sería absolutamente imposible con la independencia económica de la justicia que se propuna en la teoría pura de la República. En efecto, la independencia judicial y su separación en origen del resto de poderes del Estado es indispensable para que la justicia elabore y disponga de su propio presupuesto. Esto únicamente además se puede conseguir con el efectivo equilibrio de los tres poderes clásicos, sabemos que uno de ellos, el judicial, es una facultad en realidad, mediante la elaboración por un Consejo de Justicia, también separado en origen, que eleve la correspondiente propuesta de presupuesto a una comisión mixta de la Asamblea y el Ejecutivo que lo aprueben ese presupuesto, devolviendo el mismo para su enmienda en caso de no obtenerse esa aprobación y garantizando por vía constitucional, en todo caso, un mínimo porcentual sobre los presupuestos generales del Estado que evite su estrangulamiento. De esta manera alcanzaríamos esa deseable independencia económica de la justicia. Y es que no puede existir independencia orgánica ni funcional de la justicia si no existe una independencia económica. En el caso que nos ocupa de los letrados de la Administración de Justicia, como digo, sería imposible la situación que ahora tenemos de conflicto, si existiera realmente esta independencia económica del mundo judicial, de la justicia. Y oígaseme bien, o veaseme bien, entiéndaseme bien que digo del mundo de la justicia, porque naturalmente lo que ahora existe, ese supuesto órgano de gobierno de esta, el Consejo General del Poder Judicial, es solo un órgano de gobierno de jueces y magistrados. El Consejo de Justicia, como digo, regiría y gobernaría la vida de todo el mundo judicial a través de la elección al modo presidencial de la cabeza del mismo, de ese presidente del Consejo de Justicia, por todo el orden jurídico, por todos los operadores jurídicos en los que se integrarían naturalmente los letrados de la Administración de Justicia, pasarían a ser miembros de la jurisdicción de pleno derecho, del mundo de la justicia, también como ocurriría con otros funcionarios judiciales que ahora mismo están también fuera del órgano de gobierno de los jueces, como serían, por ejemplo, los fiscales o los abogados del Estado. De esta manera, no ocurriría el problema o la separación presupuestaria que existe con la consecuencia de la diferencia, y podríamos hablar no de discriminación, sino de diferencia de trato y asignación presupuestaria, de jueces que cobran del Consejo General del Poder Judicial y de letrados de la Administración de Justicia que cobran del propio Ministerio de Justicia, cuya mera existencia es ya un nudo que estrangula a la misma independencia judicial. De esta manera, la asignación de medios económicos dependería únicamente de un órgano rector de la vida de la justicia, el Consejo de Justicia, que no lo haría solo o no regiría solo los designios económicos de jueces y magistrados. Integrándose allí los letrados de la Administración de Justicia y, en consecuencia, existiendo una organización presupuestaria de la vida judicial en su conjunto, no ocurrirían estos desequilibrios, estos conflictos, estas, como digo, desconfianzas entre incluso jueces y magistrados que estamos viendo, se están dando a la vista de los distintos comunicados de las asociaciones judiciales y de los sindicatos de letrados que estamos viendo en la actualidad. Y es que, en consecuencia, podemos llevar a la lógica conclusión de que para la coordinación de la parte administrativa de la justicia se hace necesaria una estructura de gobierno que supere al Consejo General del Poder Judicial y que esté dotado de independencia orgánica, funcional y económica respecto de los poderes políticos del Estado y de la Nación. Reducir, pues, el problema del adecuado funcionamiento de la justicia a una simple cuestión de dotación de medios materiales, de modernización tecnológica, es un absurdo, además de ser un común denominador a cada gobierno y trampa en la que a menudo se hace caer, ya no sólo al justiciable, sino a los profesionales también de la justicia. Es preciso, como digo, la integración, en este caso, de los letrados de administración y justicia, bajo la batuta organizativa y presupuestaria de un Consejo de Justicia que rija los designios también económicos de todo el orden judicial.